¿Qué son las fantasías sexuales? Es toda aquella representación mental de alguna situación vivida o que queremos recrear o estamos imaginándonos cosas nuevas en donde podemos sentir excitación y o se puede sentir un gran placer y eso es lo que lleva a cabo la fantasía y tenerlo presente. Si se cumple la fantasía, por supuesto, vas a buscar otra a realizar, pero no te excesiones si no puedes cumplir con esa fantasía. Hay cosas que son imposibles poderlas hacer y así que simplemente es una fantasía. Por otro lado, ¿para qué nos sirve? Uno, pues te puede producir mayor excitación y esto va a ser en una forma individual o de pareja. Puedes salir de la monotonía porque te estás recreando situaciones que a lo mejor en la realidad no lo puedes realizar. Te lo puedes comunicar a tu pareja siempre y cuando tenga la suficiente confianza para que no se sienta ofendido u ofendida por lo que estás recreando y que probablemente porque lo estás haciendo. Esos son puntos importantes en el momento que pudiésemos manifestar qué es lo que queremos y qué es lo que estamos realizando. Es más, en esas fantasías puedes experimentar cosas que a lo mejor las has visto y que te lo han contado, pero no las puedes hacer con tu pareja. Disfrútalo, que vale la pena.